Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en la segunda parte vamos a hacer un trabajo práctico en clase. Entonces espero que los otros compañeros, si no, por favor avísenles, se unan, porque después de revisar la teoría vamos a dividirnos en los equipos de proyecto. Y cada equipo va a tener que realizar un ejercicio práctico y subirlo en el aula antes de que se termine la hora, es decir, antes de las cuatro. Entonces, por eso es importante que estén presentes todos los miembros de ambos equipos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla para revisar la teoría tal como esté en el aula virtual. Entonces, déjenme abrir nada más el aula porque, como les dije, acabo de salir, de hecho, de una clase previa. Entonces, se me complicó un poquito los tiempos, pero bueno. Acá estamos. Entonces, dentro de lo que es el estudio teórico, estamos ya en el capítulo tres del libro de texto que estamos utilizando, que es el libro escrito por mis compañeros Gary Rueda y Rex Blacks, del ISTQV. Gary es de Bolivia, Rex es de Estados Unidos. Él pertenece a otro, a otro regional, a Estados Unidos. Pero de todas maneras, me gusta este libro porque, bueno, ellos van influyendo, como ustedes han visto, dentro de la explicación teórica, también de su experiencia de haber dado muchas veces este curso y también de las situaciones reales que han tenido que pasar con sus clientes en los proyectos de desarrollo en los que ellos han participado. en todas las décadas que tienen de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es, entonces, vale la pena por eso que ustedes revisen los ejercicios y las respuestas que ellos proponen en cada uno de los ejercicios en los capítulos, ¿no? Entonces, eh, en la revisión rápida que vamos a hacer ahorita de capítulo dos y capítulo tres, eh, les va a servir de base a ustedes para poder resolver el ejercicio práctico que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, eh, entonces, eh, tienen allá en el, en el aula virtual, si es que todavía no los han descargado, les recomiendo que lo hagan este momento en la sección de recursos, las diapositivas, eh, del texto capítulo dos y diapositivas del texto capítulo tres. Adicionalmente, les he incluido el siguiente material nuevo, la norma IP play mil veintiocho, de la que se hablaba en el capítulo tres, que es para revisiones de, de software, y dos documentos que nos proveyó el, eh, doctor Laporte, eh, que son los documentos que utilizan en, 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 en la organización donde él colabora para hacer lo que se llaman revisiones personales y revisiones de escritorio, que es los. que son los nombres con los que ellos trabajan en la en el clán. Eh, entonces, eso como para que tengan ustedes, eh, recursos adicionales. Entonces, eh, para no rasgarme más, voy a abrir, eh, directamente los, los diapositivas. Eh. Acá en mi estación. Ok, entonces aquí estamos. Entonces, como ustedes recordarán, el capítulo 2 de Blacks y Rueda tiene como principal tema inicial lo que es los modelos de los modelos de desarrollo, ¿no? ¿Saben qué? Voy a pasarme más bien al PowerPoint porque me permite trabajar un poquito mejor el tema de señalar y demás. Veamos. Ok, desde aquí creo que estamos mejor. Entonces, veamos. Sí, ok. Entonces, la primera parte es los modelos de desarrollo de software, ¿no es cierto? Y ahí básicamente, como ustedes recordarán, la idea es desarrollar, más bien dicho, relacionar el ciclo de vida de desarrollo, que es en lo que generalmente nosotros trabajamos, con las actividades de prueba, ¿no? Y entonces, ese era la, digamos, el componente principal del primer, de la primera sección del capítulo 2. Entonces, como conceptos principales, el concepto clásico del modelo B, que ya lo vamos a ver a continuación, y dos conceptos que ya hemos estudiado, pero que vale la pena volverlos a recapitular, ¿no? El requisito funcional, el cual establece los features o funcionalidades que debe cumplir el producto de software, y el requisito no funcional, que está relacionado con los atributos de calidad de la ISO 25000, ¿no? Aquí algunos ejemplos de esos atributos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, aquí hay un modelo, este es un modelo B clásico, ¿no es cierto? Donde marcas desde la idea del producto hacia el tema de los requisitos, de los requisitos antes de pasar al diseño o al mismo tiempo que capturas los requisitos, y aquí viene la parte interesante, tú haces el diseño de las pruebas, ¿sí? El desarrollo de las pruebas vendría a significar el diseño y su implementación en caso de que sean automatizadas, y quedan listas esas pruebas para poder ser usadas. De hecho, si es que vas a trabajar en TDD, ya las empezarías a usar antes de tener el código. Si no vas a trabajar en TDD, pues quedarían listas para después poder ser usadas, ¿no? Luego, a la vez que has capturado requisitos y diseñado las pruebas basadas en requisitos, que serían sobre todo pruebas funcionales, pero también pueden ser pruebas no funcionales, pasas a arquitecturar el sistema, ¿no? El software que estás construyendo. Y mientras decides arquitectura y diseño, nuevamente haces análisis de requisitos de pruebas, diseño de pruebas, diseño de pruebas, y si es el caso, automatizar la implementación de las pruebas. Entonces, ya tienes otro conjunto de pruebas que se van sumando a las pruebas anteriores en tu test web, ¿no? Y puedes aterrizar finalmente en implementación. ¿No es cierto? Que ya sería la producción de código como tal. Entonces, mientras vas sacando el código, desarrollas un tercer nivel de pruebas, y aquí ya entramos a la otra parte de la B, en la cual se ejecutan las pruebas a nivel de componentes, luego se ejecutan pruebas de componentes integrados y pruebas generales de nivel de sistemas, utilizando las implementaciones previas que se hicieron, ¿no es cierto? Es decir, la idea es que cuando tú entras a la etapa de pruebas de sistema, por ejemplo, no es que ese rato te pones a pensar, a diseñar y implementar las pruebas automatizadas que vas a hacer, sino que ese trabajo ya se hizo mucho antes cuando se estaba diseñando el sistema que ahora se va a probar, ¿sí? Y entonces, de esa manera, aquí solo estamos hablando de ejecución, de pruebas de integración o de sistemas manual automático, y finalmente, cuando ya estés realmente seguro de que las cosas están en un nivel de calidad aceptable, pues pasas a pruebas de aceptación con un usuario final. Entonces, ese es básicamente el concepto principal. No dejar las pruebas para el último, no solamente desde la perspectiva de esperar a que llegues a una etapa de pruebas como tal, sino desde la perspectiva también del diseño, análisis, diseño e implementación, es decir, lo que aquí se está llamando el desarrollo de las pruebas. Tiene que ser aparte de lo de acá. Ahora, este gráfico B, tú lo puedes interpretar, por ejemplo, si nos vamos a esquemas ágiles, como un sprint dentro de Scrum, por ejemplo, o una iteración dentro de XP, ¿no? Entonces, aquí aparecen justamente esos términos, ¿no? Lo que sería un modelo de desarrollo iterativo, lo que sería un modelo de desarrollo incremental, y lo que sería la mezcla de los dos, un modelo iterativo e incremental. Entonces, iterativo, cuando tienes, como su nombre lo dice, varias iteraciones, varias vueltas que tú das, pueden ser estos sprints o pueden ser versión 1, versión 2, versión 3 del producto, como una manera de gestionar el proyecto, ¿no? Y al final de esas iteraciones, pues, tendrías el producto completo. El incremento, en cambio, parte del principio de que en cada vuelta tú tienes un aumento de funcionalidad, ¿sí? Entonces, al momento ya no existen desarrollos puramente iterativos o puramente incrementales. En realidad, todo desarrollo actual es iterativo e incremental. Incluso si lo haces con cascada, porque al final lo que haces son pequeñas cascadas en donde en cada iteración vas aumentando funcionalidad. Entonces, estamos prácticamente como paradigma genérico posados en el tema de un desarrollo iterativo e incremental. Y otro término a tomar en cuenta es el término de COTS, que significa software de distribución masiva comercial y que implicaría un tipo de pruebas diferentes o adicionales que se hacen, como ustedes leyeron, a nivel de lo que es pruebas de aceptación, que son las pruebas alfa y beta. Entonces, esas pruebas están diseñadas sobre todo cuando el software que estás probando y desarrollando es un software de distribución masiva, estilo un juego, por ejemplo, ¿no? Un juego que se puede descargar a la gente de los diferentes stores. Otros conceptos importantes, validar y verificar. Ya lo hemos visto varias veces desde varias instancias. Validar es básicamente hacer una evaluación de que los requisitos han sido satisfechos desde la perspectiva de los distintos componentes del producto, mientras que la verificación viene a ser la evidencia de que han sido cumplidos desde la perspectiva del usuario final. Entonces, perdón, la validación desde la perspectiva del uso específico, o sea, del usuario final, ¿no? Entonces, aquí en la validación necesitamos el ojo del usuario final. Entonces, aquí es el usuario quien nos va a decir, perdón por la letra, si es que valida o no valida. Mientras que la verificación sí la podemos trabajar a nivel de la ingeniería, ¿no? Entonces, aquí podemos trabajarlo desde el engranaje del proceso de desarrollo como tal. Entonces, los dos son importantes, hay que hacer verificaciones y hay que hacer validaciones. Por eso, en el libro nos daba este gráfico, ¿no? En el mismo modelo B, puedes ver en rojo las verificaciones. Si yo termino el diseño y el resultado del diseño, que puede ser un modelo de base de datos, lo verifico. Lo verifico contra los requisitos que recibí. Yo termino de codificar y el código que obtengo lo verifico contra el diseño. Entonces, digamos que la arquitectura era MBC. Entonces, yo ya tengo código producido y entro a ver ese código para verificar que efectivamente responda a la arquitectura MBC que fue planteada en el diseño, ¿no? En cambio, en la validación, por ejemplo, este código no voy contra la arquitectura interna, sino voy directamente contra, esta es la validación contra los requisitos de usuario final, ¿sí? Entonces, la validación siempre asóciala con usuario final. Entonces, si es código, la arquitectura. Si es arquitectura, la especificación de requerimientos de software, ¿no? Y la validación siempre hace usuario final necesidades originales por las cuales estamos desarrollando el producto. Insisto, ambas son absolutamente necesarias y en muchos autores los denominan B y B, para referirse a verificación y validación. Entonces, aquí los tres reglas principales. Primero, toda actividad de desarrollo debe ser probada en el sentido de que toda actividad tiene un resultado y ese resultado debe ser probado. Entonces, si yo diseño una interfaz, la interfaz diseñada debe ser probada. Si yo hago el modelo de base de datos, el modelo de base de datos debe ser probado, etcétera, ¿no? Luego, cada nivel de prueba tiene que tener su conjunto de pruebas específicos, ¿no? Entonces, yo tengo que diseñar pruebas para el nivel de componentes, el nivel de integración, el nivel de sistemas y el nivel de aceptación. Eventualmente, pueden haber pruebas que se repitan, ¿no? Las mismas que usted en sistemas a lo mejor puede usar como usuario final, pero tiene que construirse a su propio suite de pruebas, aunque los casos de pruebas se repitan. Esa es básicamente la idea. Y lo básico, saber o tener claro los cuatro niveles, ¿no? Componente, integración y sistema, que es de total responsabilidad nuestras como equipo de trabajo. Y aceptación, donde es compartido entre nosotros como ingenieros y los usuarios finales, que al final, de hecho, valga la redundancia, tendrán que documentar o firmar el documento de aceptación antes de salir a operación. Entonces, eso como lo principal. Acá te da glosario de todos estos niveles que existen de pruebas, ¿no es cierto? Nuevamente, primero pruebas de componente, segundo pruebas de integración, acá está creo que en orden alfabético, tercero pruebas de sistemas, cuarto nivel pruebas de aceptación. Ese es el orden en el que van a ir apareciendo las pruebas en cada una de las iteraciones o sprints, ¿no? Y eso es básicamente el 2.1. Ahora, en el 2.2, de lo que se trataba es de ir viendo nivel por nivel qué objetivos tiene ese nivel. Cuáles son los objetos típicos de prueba. Las cosas que se prueban en cada uno de los niveles, típicamente, cuáles son los objetivos, que no es lo mismo, ¿no? Mi objeto de prueba puede ser en el nivel de, en el nivel, digamos, de componentes, mi objeto de prueba puede ser un código, ¿no? Y mi objetivo de prueba puede ser medir la complejidad de ese código, ¿sí? Entonces, el objeto que voy a probar y el objetivo para el cual estoy probando. Los productos de trabajo de las pruebas, es decir, cuáles son los insumos, cosas que necesito para hacer las pruebas. Quiénes son los que participan, los responsables de hacer las pruebas. Y, sobre todo, esta tal vez es la parte más importante, ¿qué tipos de defectos típicamente yo debo intentar encontrar en cada nivel? Entonces, ¿cuáles son los defectos típicos, por ejemplo, del nivel de integración? Entonces, eso también en el libro se explica y lo vamos a ver un poco más resumido a continuación. Porque para mí es súper importante que ustedes tengan claro este asunto de los, este asunto de los objetos de prueba, de las bases de prueba y de los defectos que deben tratar de encontrar en cada nivel. Entonces, el primer nivel, el más sencillo, incluso hicimos el laboratorio de JUnit, pruebas de componente. Aquí lo que cuenta es la independencia de componentes y por eso la necesidad de estos famosos andamios que se crean para poder probar los componentes independientemente. Aquí no se prueban efectos cruzados entre componentes. Entonces, no es de mi interés en ese momento ver qué pasa cuando A le transmite datos a B y qué hace B con esos datos. Aquí me interesa solamente verificar que A funcione bien, por un lado, y aisladamente o independientemente que B funcione bien. Le pongo un visto a la A, le pongo un visto al B y entonces he terminado pruebas de componentes. Ya la conversación, la interacción entre A y B se probará en el siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que necesito como insumos? Necesito saber los requisitos que debe cumplir el componente que voy a probar. Digamos que fuera un componente no programático, que el componente es un manual de usuario. Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir ese manual de usuario? El diseño detallado y el código, si estamos hablando de pruebas de componentes programáticos. Entonces, por lo tanto, lo típico es probar componentes como tal, probar programas o código, probar programas especializados como programas de migración de datos o de conversión de datos, probar el diseño de base de datos de manera independiente del resto de componentes, etcétera. Y aquí es donde se necesitan, como les decía, estos llamados andamios, ¿no? Déjenme esto de acá. Se me fue. Se me aplastó una tecla que no quería. Entonces, aquí es donde necesitamos los andamios que son de dos tipos, los drivers y los staffs. Entonces, los unos sirven para simular entradas a un componente que quiero probar aislado y los otros sirven para simular las salidas de ese componente. Y recuerden que aquí también viene el concepto que ya habíamos visto anteriormente de TDD, ¿no? De que yo puedo hacer un desarrollo dirigido por pruebas donde primero ejecuto las pruebas, las pruebas se me caen porque no hay ningún código. Y entonces voy creando código que sucesivamente va pasando las pruebas. Entonces, pasa la prueba del camino típico, luego le pongo la prueba que valida y ya no pasa porque no he construido validaciones. Entonces, aumento el código que valida y ya pasa la prueba de esa validación. Entonces, el código se va construyendo y completando en la medida que se va viendo, que se va atacándolo desde cada una de las pruebas que han sido diseñadas. Entonces, aquí está el gráfico que nos indica el tema de los drivers y los staffs, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, el componente A que está aquí. Entonces, el componente A para ser probado necesita recibir un input de un componente que no existe. Entonces, creo un driver. Entonces, este driver simula un API aquí, un Application Program Interface y simula una entrada de datos para yo poder probar lo que hay acá adentro sin preocuparme de que no exista este componente. O si es que existe, tampoco lo quiero tomar en cuenta, ¿no? Entonces, digamos entonces que con eso ya resuelvo esto, pero en este caso, por ejemplo, en la función B, también tiene la cuestión de que no solamente debe recibir datos de un driver porque no existe el componente de donde deberían venir, sino que también debe entregar datos a otros componentes que aún no existen. Entonces, ahí hago que quien reciba eso sean unos staffs, ¿sí? Entonces, ambos, los drivers y los staffs, son simulados y le hacen pretender a A y a B que existen los otros componentes con los cuales se deberían comunicar para poder hacer su trabajo interno. Entonces, esa es básicamente la definición de drivers y staffs que son los arneses de prueba o andamios de prueba en español. Entonces, cuando yo estoy a nivel de componentes, tengo que construir estos arneses andamios que pueden ser de tipo driver o pueden ser de tipo staff. Y eso básicamente es lo principal de estas pruebas de componentes, ¿no? Siguiente nivel, como vimos, son pruebas de integración. Aquí sí vamos a extendernos un poquito más porque estas son menos, por lo general, son menos trabajadas en nuestro medio, ¿no? Entonces, comprueba la interacción entre componentes que pueden ser componentes de hardware o pueden ser componentes de software. Y yo puedo estar integrando mi código contra un dispositivo que tiene que ser controlado por mi código. Por ejemplo, si estoy haciendo internet de las cosas, ¿sí? Entonces, ahí hay una interacción entre la lógica de mi código y el aparato que está siendo controlado desde el código, ¿no? Tipos de defectos que yo puedo encontrar acá. Por cierto, los defectos en componentes son, por lo general, defectos de nivel de código, ¿no? Tipos de datos, el tema de variables no declaradas, etcétera, ¿no? En cambio, acá hay otro tipo de defectos que tienen que ver con pérdida de datos en el camino de interacción de un componente al otro que están comunicándose. O si los datos no se pierden, una manipulación errónea de los datos que se entregan o que se reciben. También puede ser una mala interpretación de los datos, ¿sí? Por ejemplo, el componente, me voy a regresar acá, aquí hay una interacción entre el A y el B. Entonces, digamos que A ya está aprobado en unidad, B ya está aprobado en unidad, y ahora voy a probar esta interacción. Lo que A le bota a B. Entonces, digamos que A era un código que hacía un cálculo y producía un dato, se me ocurre, en metros por segundo, una velocidad, ¿sí? Y B necesita de ese dato, de esa velocidad, para poder hacer un movimiento, digamos, en un carro autotripulado. No tripulado, más bien, ¿sí? Entonces, recibe la información que podría ser 20 metros por segundo, pero B resulta que está trabajando en kilómetros por hora. Y entonces, interpreta el 20 como 20 kilómetros por hora, que no tiene nada que ver con 20 metros por segundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de mala interpretación debido a temas de no estandarización de las unidades de medida. Entonces, eso no te vas a dar cuenta cuando probaste A, porque dices, ah, qué bien, A hace súper bien su trabajo y hace bien el cálculo y da bien el valor de 20 en la unidad que está usando. Y luego, tampoco te vas a dar cuenta cuando pruebes B, porque vas a decir, ah, cuando B recibe 20, ha asumido kilómetros por hora, hace su trabajo y efectivamente controla bien el vehículo, ¿sí? Entonces, los dos hacen su trabajo interno bien. El problema es en la interpretación de los datos por una inconsistencia en unidades de medida, ¿sí? Y eso es un problema de una prueba de integración. Entonces, por eso es importante hacer estas pruebas de integración, diseñarlas y luego, obviamente, ejecutarlas, porque estos defectos difícilmente, es decir, no los vas a encontrar definitivamente a nivel de componentes. Son defectos que se encuentran a nivel de integración. Y la otra es un tema de timing, momentos incorrectos. Muy pronto, muy tarde o a una frecuencia distinta de la requerida. Entonces, volviendo al ejemplo, digamos que A debe entregar velocidades, porque, claro, B está controlando el vehículo sobre la marcha, ¿no? Entonces, tiene que entregar la velocidad, digamos, cada segundo, ¿sí? Entonces, cada segundo A entrega la velocidad actual, la velocidad actual, la velocidad actual. Pero B, digamos que la necesita no cada segundo, sino cada 30 milisegundos. Entonces, ahí tenemos un desfase en tiempo. A está muy lento en relación a lo que necesita B. O puede ser al revés. A entrega muy rápido y B no avanza a procesar, toda la información en la velocidad que la recibe. Digamos que A está entregando tres velocidades por segundo. Y B solo avanza a procesar una velocidad cada segundo. Entonces, ahí tenemos un problema de desincronización en cuestión de timing o de momentos, ¿no? Muy pronto, muy tarde, o simplemente en una frecuencia distinta a la que se requiere. Entonces, esas coordinaciones también son problemas de integración. ¿Qué necesito como elementos? Necesito todo lo que es diseño y arquitectura como insumos, los flujos de trabajo para poder enterarme este tema de los timings, por ejemplo, los casos de uso, porque ahí se van a establecer también cuestiones de coordinación temporal y cuestiones de unidades de medida. ¿Y qué es lo que puedo probar aquí? Y, pues, por ejemplo, ya subsistemas completos para ver cómo funcionan coordinando entre ellos. Infraestructuras para ver cómo, por ejemplo, funciona la capa de comunicación física con la capa de comunicación lógica y seguridades, etcétera, ¿no? Interfases, tanto físicas como lógicas, configuraciones de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, son pruebas nuevamente distintas de las pruebas de componentes que son más orientadas a probar si el código como tal está bien. Y cuando haces pruebas de integración, hay estrategias. Entonces, en este gráfico está dibujado las tres principales que existen. Modem Up. Entonces, esta es la arquitectura. Yo empiezo a probar las APIs, que son las flechas, desde abajo hacia arriba. Entonces, de estos dos componentes, hacia los componentes con los que converso. Y luego voy subiendo y voy subiendo de nivel. En el Top Down, al revés, empiezo en el nivel superior. Entonces, empiezo en estas APIs de acá. Y una vez que estas dan positivo, pues voy bajando, voy bajando hasta probar todas. Esta, que es la menos recomendada, que es la que se usaba en un principio, es el Big Bang. Probar todas a la vez. Entonces, yo escribo un caso de prueba grande que abarque todas. Y si ese caso de prueba falla, yo no voy a saber en cuál de las flechas o APIs realmente hubo el problema. Entonces, voy a saber que hay un defecto porque hubo un fallo, pero no voy a saber en dónde. Es más, podría ser uno o varios defectos. Y no voy a saber los lugares, el lugar o lugares del defecto. Acá, tampoco, porque si falla, puede ser en cualquiera de estas tres, pero ya está focalizado a este nivel. Entonces, al menos ya sé con seguridad que la falla no es aquí ni acá, porque mis pruebas empezaron en el nivel de más abajo. Y lo mismo acá. Entonces, ya está más focalizado y reducido la posibilidad de dónde puede haberse, dónde puede estar insertado o viviendo el defecto. Y hay un cuarto tipo que no está en este gráfico, que son las pruebas de integración ad hoc. Que significa básicamente que yo empiezo donde yo, desde mi experiencia, creo que costo-beneficio es más importante empezar. Entonces, yo sé cuál es el componente más crítico, por ejemplo, este de acá. Y yo sé que lo que más me interesa es esta comunicación de aquí, con este otro componente de acá. Entonces, esta va a ser mi prueba número uno. Y luego digo, esta es mi prueba número dos. Y así voy escogiendo, no aleatoriamente, sino bajo un criterio de análisis de riesgos. Recuerden el impacto, ¿no? Donde vaya a haber un fallo con mayor impacto, ahí es donde yo quiero empezar primero, ¿sí? Entonces, ahí el orden yo lo voy definiendo bajo mi criterio, con el análisis de riesgos y con la experiencia que tengo. Esa es la estrategia ad hoc. En definitiva, son cuatro. Bottom up, de abajo arriba. Top down, de arriba abajo. El Big Bang, todo al mismo tiempo. Y ad hoc, en base a mi experiencia, en un orden que yo establezco. Los siguientes son las pruebas de sistemas, ¿no? Entonces, estas sí también son conocidas. La prueba de sistemas implica probar comportamientos de sistemas completos. Entonces, aquí, a diferencia, tal vez una cosa que hay que aclarar, que uno a veces interpreta pruebas de sistemas como únicamente pruebas no funcionales. Pero en realidad son pruebas funcionales más pruebas no funcionales. Es decir, comportamiento completo. Entonces, si es una calculadora, que al dar dos más dos de cuatro, eso es funcionalidad, pero que además no se demore más de tres milisegundos. Eso es no funcionalidad. Efectiva, específicamente, eso es desempeño o rendimiento, que podemos medirlo, como vimos, con herramientas como J-MIDE. Entonces, cuando yo hago pruebas de sistemas, cuando las diseño, mi prueba de sistema abarca tanto la funcionalidad del objeto que estoy probando, sistema, subsistema o componente, y la no funcionalidad asociada con esa funcionalidad. Entonces, ¿qué necesito? Los requisitos del software, pero también los requisitos del sistema, casos de uso, especificaciones funcionales, análisis de riesgos para saber por dónde empezar. ¿Y qué es lo que voy a probar? Pues, primerito, voy a probar manuales, manuales de sistema, de usuario, de funcionamiento, configuraciones del sistema y componentes del sistema en general. ¿Sí? Entonces, estas pruebas, como ven, son diferentes de las pruebas de integración, que son diferentes de las pruebas de componentes. Cada nivel de prueba tiene sus objetos de prueba específico, sus objetivos de prueba específico y defectos diferentes que encuentran, ¿no? Entonces, aquí hay algunos de los tipos de pruebas de sistemas que puedes hacer. Puedes hacer pruebas de confiabilidad, puedes hacer pruebas de portabilidad. Por ejemplo, el SourceSite, ¿no? En SourceSite, cuando utilizamos, con el ejemplo que hicimos, vimos que el SourceSite me muestra cómo se comporta, en este caso, el sitio web, cuando se lo navega desde Chrome o se lo navega desde el Firefox o se le navega desde el Internet Explorer, etcétera, ¿no? Entonces, esas son pruebas de portabilidad. En ese caso, portabilidad en navegadores, ¿no? Obviamente, las pruebas de seguridad también deben ser hechas en este nivel. Entonces, en este punto, es en donde yo veo si los encriptamientos son los correctos, en donde yo veo si hay, están codificados, el código es código seguro, es decir, código que no pueda dar lugar a que alguien pueda hacer, por ejemplo, una inyección de SQL o una inyección de XML y entonces robarse datos. Entonces, todo eso son pruebas que se hacen al nivel de sistemas y que no se habían hecho antes ni en integración ni en componentes, ¿sí? Otras las que vimos ayer, ¿no? Pruebas de carga, pruebas de estrés, y aquí tienen ustedes también definiciones que pueden utilizar para el laboratorio. Pruebas de interoperabilidad, que son parte del tema de las, de que este software pueda trabajar bien en su entorno y comunicarse con otros productos de software. Entonces, todo eso es parte de esto. Y obviamente, las pruebas de usabilidad, que también, es decir, todas las pruebas no funcionales, pero asociadas a funcionalidad, ¿sí? Entonces, idealmente, lo que sometes a pruebas aquí es todo el sistema en su conjunto. Ya no por pedazos, ya no API por API, sino todo el sistema en su conjunto en un entorno de pruebas que sea una réplica del entorno de producción. Y esto también es súper importante, porque es típico de los desarrolladores decir, en mi máquina, en mi equipo, en mi servidor, si me funciona, ¿sí? Luego tú vas a probar en tu entorno de pruebas y no funciona, o peor aún, vas a producción y no funciona. Entonces, mi entorno de pruebas, nuestro entorno de pruebas tiene que replicar el entorno de producción tan realista como sea posible para lograr encontrar los defectos antes de que vayamos a pruebas de aceptación, ¿sí? Y entonces, aquí está la definición de un entorno de pruebas, ¿no? Contiene hardware, contiene elementos de instrumentación, contiene simuladores, por ejemplo, para los drivers y los staffs, contiene herramientas de software como el SourceSight, como el JME, como el JUnit, y cualquier otro elemento que son necesarios y que apoyan al proceso de pruebas. Y finalmente, las pruebas de aceptación. Entonces, en pruebas de aceptación, como ustedes vieron, existen varios tipos de pruebas de aceptación. Las que siempre hemos hablado y las típicas que vienen a la cabeza son las de usuario, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos mitos. Primero, las pruebas de aceptación no son solamente las de usuario. Las de usuario son tal vez las más conocidas, tal vez con las que uno empieza, pero no necesariamente son las únicas ni las más importantes, ¿no? Segundo mito, uno piensa que el usuario en pruebas de aceptación, los usuarios nos tienen que ayudar a probar todo. Eso es falso, teóricamente falso y en la práctica imposible. Va a ser muy difícil que tú logres que tu usuario se comprometa a probar absolutamente todo. Por lo general, el cliente o usuario va a seleccionar ciertos casos de prueba. Y con esos casos de prueba te va a dar la aceptación, siempre y cuando corran en su propio entorno. Entonces, lo importante de las pruebas es que se hagan ya en el entorno del usuario. No en producción, pero sí en su entorno. Desde su máquina, con su impresora, accesando a sus datos reales, que pueden ser datos reales simulados, como los que utilizamos ayer en Mucarú. Y como digo, en el mejor de los casos, lo que vas a lograr es que él pruebe lo que más le interesa. el cierre de caja, el, no sé, la transferencia al banco, dos que tres cosas que más le interesa a cada uno de los operativos y que con eso te digo, ok, si eso está bien, le firmo la aceptación. No vas a lograr que pruebe todo. Y aparte de las pruebas de usuario, hay estos otros dos tipos importantes en todo producto de software y tal vez por el que deberías empezar como número uno las pruebas contractuales y normativas. Satisfase con los requisitos que están establecidos a nivel de contrato. Todo lo que esté en el contrato, yo lo tengo que cumplir y tengo que asegurarme a este nivel. Y lo que está establecido a nivel de regulación. En el Ecuador, es obligatorio que los contenidos web sean WKAA. Entonces, ¿esa regulación cumple el producto sí o no? Más allá de que esté en el contrato o no, es ley. Entonces, tanto lo que esté en contrato como lo que está en leyes generales tiene que ser cubierto y por lo tanto tiene que ser probado. Entonces, yo diría que ese es el paso número uno de pruebas de aceptación. Luego, sí puede ser el paso número dos, que es las pruebas con el usuario, con las personas. Y el paso número tres es el que casi siempre uno se olvida, que es las pruebas de aceptación operativas. Estas las vas a hacer con tu contraparte técnica del cliente. Entonces, tú eres una empresa o un equipo de desarrollo o trabajas freelancer, es un ingeniero de software que le va a entregar este producto de software a alguien del otro lado que se va a encargar de ser el administrador. Tú no te vas a quedar para ser administrador de ese software que estás entregando. Entonces, del otro lado tienen que tener a alguien que sí va a ser el administrador, el que cree usuarios, el que saque backups, el que cuando pase algo haga restauración de base de datos. Y todas esas cosas tienen que probarse y ser aceptadas por ese lado, por tu contraparte. Entonces, como decía, pruebas de respaldos, pruebas de restauración, gestión de usuarios, tareas de mantenimiento, indexamiento de base de datos, por ejemplo, hackeo ético periódico. Todas esas cosas tienen que entregarse probando. Así como cuando tú vas a un almacén y compras un electrónico, entonces el del almacén lo conecta y te demuestra que funciona, ¿no? Y te entrega y te dice, mire, que usted está viendo que funciona, toma y tú te llevas, le aceptas. Así igualito, nosotros lo entregamos al administrador o al técnico que va a hacerse cargo del otro lado, ¿no? Y esas son las tres pruebas obligatorias. Ahora, si estás trabajando en codes, que es este concepto de commercial of the shelf o de software comercial masivo, por ejemplo, tú piensas vender a un dólar un millón de veces un juego para Android, ¿sí? Entonces ahí entran alfa y beta. Las pruebas alfa es el cliente, obviamente, utilizando tu software, pero lo que lo hace es en tus dependencias, en tu entorno, ¿sí? Esas son pruebas alfa. Entonces, por ejemplo, yo digo, el sábado le voy a regalar entradas al cine a todos los adolescentes que vengan a mis instalaciones a usar mi juego. Y vienen unos 100 chicos y entonces en tu entorno controlado, en tu entorno de pruebas controlado, tú recibes a esos 100 chicos y haces pruebas con ellos, pruebas de usabilidad, pruebas de experiencia de usuario, pruebas de rendimiento, porque ya tienes 100 para hacer en vida real, no simulado, etcétera, ¿no? Entonces, bajo tus dependencias, bajo tu entorno, esas se llaman pruebas alfa. Ahora, por lo general, eso no se hace y ahorita en tiempo de pandemia, pues, imposible. Por lo general, se hacen pruebas beta. Entonces, el cliente va a utilizar el software para hacer lo que él usualmente haría con tu software en sus propias dependencias, es decir, en su entorno. Entonces, tú le dices, ve, descárgate mi juego en tu dispositivo y dale ok a que vas a hacer pruebas beta y eso me da a mí permiso para yo jalarme toda la información que necesite mientras tú lo estés jugando, que para mí es que lo estás probando. ¿Sí? Esto tiene la ventaja también de que es mucho más barato y te abarca mucho más en temas de, por ejemplo, portabilidad, porque tú no vas a tener control sobre la cantidad de dispositivos distintos que pueda utilizar los usuarios ni las versiones distintas de sistemas operativos, navegadores, etcétera, ¿no? Entonces, vas a tener una mayor riqueza de entornos porque cada usuario va a venir con un entorno diferente y en todos esos entornos tú vas a tener acceso a ver los resultados de las pruebas de aceptación. Entonces, las pruebas beta son las más, digamos, utilizadas, las más populares para productos CO2. Todos los productos deben pasar por estos tres tipos de pruebas y si son comerciales también es recomendable hacer alfa o beta o alfa y beta como tú quieres. Y con eso vamos cerrando. Entonces, aquí está la definición de alfa, la definición de beta. aquí están algunos de los insumos. Necesito saber los requisitos de usuario, de sistema, casos de uso, procesos de negocio, el tema de los riesgos para priorizar. ¿Qué es lo que pruebo? Pruebo un proceso de negocio completo. Por ejemplo, la matrícula en línea del SAE WB. Pruebo los procesos operativos y los procesos de mantenimiento. Por ejemplo, sacar respaldos y restaurar desde los respaldos. Pruebo procedimientos de usuarios, cierre de caja chica. Pruebo formularios, por ejemplo, la compra de tickets que hicimos ayer. Pruebo generación de informes, etcétera. Eso como ejemplos nada más. Y este gráfico, si es súper importante, esta es la figura 2.8 del libro de texto, porque en este gráfico podemos ver en el tiempo, aquí está la cronología del proyecto de inicio a fin, cómo las distintos niveles de prueba, aquí está unidad, integración, sistemas, aceptación, se van comportando en función de quiénes deben estar a cargo de hacer esas pruebas, los probadores ideales, los testers ideales y además el tipo de pruebas que se tienen, que son, digamos, típicas de cada uno de los niveles. Entonces, el nivel de unidad, primer nivel, primer nivel que es el nivel de unidad o también llamado nivel de componentes, es básicamente los programadores, pero también los administradores de bases de datos, por ejemplo, si vas a probar un modelo de bases de datos, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy, de hecho, también el administrador de redes y lo que vas a probar tiene que ver con la conectividad, también los mecánicos y lo que vas a probar tiene que ver con dispositivos físicos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto por, digamos, facilidad, siempre que hablamos de pruebas de unidad decimos los principales probadores son los programadores, como ves ahorita, hay otros roles también, ¿no? Que pueden intervenir como probadores a nivel de unidad y por lo general las pruebas de este nivel son pruebas estructurales, también llamadas pruebas de caja blanca. De esto vamos a hablar muchísimo en el capítulo 4, que es el último capítulo que tenemos que estudiar, las pruebas estructurales o de caja blanca y las pruebas de comportamiento o de caja negra. Entonces, bueno, terminadas las pruebas de unidad y componentes o en paralelo también empiezas a hacer pruebas de integración, ¿no? Y las pruebas de integración también, por lo general, se les responsabiliza a estas mismas personas. Es decir, tú diseñas las pruebas, si son automatizadas, tú las implementas, pero el tester ejecutor deberían ser ellos, ¿sí? Entonces, por lo general, las pruebas de integración tampoco las ejecutamos nosotros como tal. ¿De dónde entramos los testers, los ingenieros de pruebas? Desde el nivel número 3, que es el nivel de sistemas. Esto separando como roles, ¿no? Obviamente, si es un proyecto muy pequeño y a lo mejor eres tú solito, tú vas a hacer todos los roles. Pero es importante distinguir los roles. Entonces, en el nivel 3, que es de sistemas, ahí sí que entramos los ingenieros de pruebas, técnicos especialistas en distintos tipos de pruebas, por ejemplo, un técnico especialista en pruebas de accesibilidad para usuarios sordociegos. Entonces, ahí sí va a estar difícil que tú y yo diseñemos esas pruebas que son muy, muy especializadas, ¿no? Entonces, llamaremos un técnico de pruebas y también pueden verse involucrados algunos desarrolladores. Y por lo general, a este nivel, ya lo que hacemos son pruebas de comportamiento, es decir, de caja negra. Entonces, aquí vemos cómo se comporta por fuera sin preocuparnos mucho de cómo está por dentro, que son temas de componentes y de integración. Nivel número 4, como sabemos, son pruebas de aceptación. Entonces, aquí, como ya dijimos hace un rato, lo típico es decir que son los clientes o usuarios, pero ya vimos que además, bueno, aquí están los clientes y aquí están los usuarios, ¿no? Cliente el que paga y usuario el que va a operar. Pero además, vimos que también hay que hacer pruebas de aceptación operativa con los que van a dar soporte técnico después. Entonces, aquí está el que va a ser el administrador del sistema, el que va a prender los equipos, el que va a pagar, el que va a sacar respaldos, el que va a crear usuarios cuando contraten gente, el que va a eliminar usuarios cuando despidan. Entonces, quien sea que vaya a dar soporte técnico a ese software cuando esté funcionando. Y también, analistas de negocio, porque aquí va, se va a aceptar por procesos, ¿no? Entonces, tienen que también intervenir los que conocen del negocio como tal. Y aquí se podría armar un quinto nivel que son pruebas piloto, que no están en ISTQB, pero que es por lo general un paso que se da antes de ir al último, aquí es el salto al vacío, que es el salto a producción, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí, ya digo producción. Entonces, si tu sistema es de emisión crítica, es probable que sea importante que hagas un pilotaje primero. Vamos a hacer un piloto chiquito en producción, sí, pero no al grande, no al 100%, sino solamente en unas horas, solamente en unos días, solamente en unas áreas. Entonces, el pilotaje te permite disminuir el alcance de la salida a producción para poder tener mejor control sobre los riesgos, y ya cuando en el piloto o pilotos te funciona bien, pues ahí sí ya sales a producción. Aquí ya sales al estrellato, aquí voy a poner la estrella, ¿sí? Entonces, esta figura 28 es muy importante para ubicarte bien en los tipos, en los tiempos, en los responsables y en los tipos de pruebas, ¿no? Y aquí es donde se puede hacer pruebas alfa y beta en este pilotaje. Entonces, las pruebas alfa y beta podrían ser consideradas como pruebas de aceptación tipo piloto. Y lo último que se vio en este capítulo 2, y ahí voy a hacer un alto para que me cuenten cómo vamos, son los tipos de pruebas y para cada tipo los objetivos. Aquí lo principal que debes saber es que los cuatro tipos de pruebas que se plantean en el cuerpo de conocimiento son pruebas funcionales, cosas escritas para probar funcionalidad, pruebas no funcionales para probar todos los otros criterios de calidad, pruebas estructurales para probar como su nombre lo dice, la estructura del software y pruebas que tienen que ver con los cambios que va a sufrir el producto del software después, es decir, temas de mantenimiento. Entonces, esos son los cuatro tipos de pruebas que puedes incluir en todos los niveles. Entonces, en todos los niveles yo puedo hacer pruebas funcionales y no funcionales. Pruebas estructurales no se hacen a nivel de aceptación, pero sí puedo hacer pruebas de estructura a nivel de unidad, a nivel de integración y a nivel de sistemas también podría, si quisiera. Entonces, esos son los tipos de pruebas. Este gráfico ayuda mucho a entender entonces la jerarquía y aquí viene una pregunta que me hicieron el otro día. Aquí está todo el conjunto grande de pruebas que se dividen en dos grandes tipos, las estáticas sin ejecución y las dinámicas con ejecución. sin ejecución análisis estático que básicamente implica usar una herramienta. Entonces, el análisis estático es con herramienta y la revisión que es manual. Entonces, visto desde el otro lado, revisiones y análisis estático, ambas son pruebas estáticas, sino que la una es automatizada y la otra es manual. Y las pruebas estáticas son un tipo de pruebas. Entonces, con transitividad las revisiones son un tipo de pruebas. Las revisiones son pruebas. El análisis estático es prueba, sino que en estos casos no se ejecuta el componente objeto de prueba y en el caso de la revisión, que es lo que vamos a hacer hoy, es manual. Vamos a hacer una revisión manual de un objeto que es un modelo de bases de datos. Por el otro lado, dinámico, voy a ejecutar. Ahí tengo dos grandes tipos, caja blanca y caja negra. Los dos vamos a estudiar en el capítulo 4. En el caja blanca tengo lo que se llaman básicamente coberturas. Cobertura de código, cobertura de condiciones, etcétera. Y en caja negra yo puedo hacer caja negra de lo funcional y caja negra de lo no funcional. Entonces, en caja blanca necesito el código, necesito la arquitectura, necesito ver por dentro el producto. En caja negra lo uso solamente por fuera. Entradas versus entradas, salidas y salidas versus salida esperada para ver lo funcional y lo no funcional. Y un tercer tipo que es pruebas basadas en experiencia. Las pruebas que yo, desde mi experiencia, desde mi conocimiento del producto y del proyecto, eh, decidir incluir. ¿Sí? Son pruebas adicionales. Y eso es básicamente lo que cubre, eh, este, este capítulo, aquí están los glosarios y, ah, perdón, termina con pruebas de mantenimiento en donde hay dos términos importantes. El análisis de impacto, entonces cada vez que yo voy a hacer mantenimiento debo tener claro, como decía una pregunta de los ejercicios, cuál es el impacto que ese mantenimiento va a tener. Y en función del impacto yo decido si se hace o no se hace el mantenimiento si es que es opcional. Si es que es obligatorio, pues yo ya sé cuánto me va a costar. Y cuando digo cuánto me va a costar, hablo sobre todo de esfuerzo, es decir, en horas, persona, de trabajo, ¿no? Y que eso se va a reducir en tiempo y se va a traducir en plata. Porque si son 100 horas personas, que es el impacto de este mantenimiento, eso significa que eh, si voy a tener una sola persona trabajando 40 horas a la semana, entonces haz cuenta, son dos semanas y media en tiempo, ¿no? Y si la persona me cuesta 10 dólares la hora, pues haz cuenta que es mil dólares. ¿Sí? Entonces, el impacto mides en esfuerzo y el esfuerzo me lleva a poder calcular tiempos y a poder calcular platos. ¿Sí? Entonces, para hacer mantenimiento debo medir el impacto y obviamente cuando estoy haciendo mantenimiento voy a tener que hacer pruebas. Entonces, las pruebas de mantenimiento, ojo, no es lo mismo que las pruebas de mantenibilidad. ¿Ya? Las pruebas de mantenibilidad son pruebas, son parte de las pruebas de sistemas, ¿no? Estás probando el criterio de calidad, mantenibilidad, que es la capacidad que tiene el producto para ser mantenido. Por ejemplo, si es muy complejo, va a ser difícil de mantener. ¿Sí? Entonces, esas son pruebas de mantenibilidad. Yo pruebo para ver qué tan complejo es mi producto de mantener. ¿Qué tan complejo va a ser de mantener el producto cuando ya entra a producción, pero todavía no está en producción? En cambio, acá estoy ya en producción porque estoy en fase de mantenimiento. Entonces, estoy ya con un producto en producción que le estoy dando mantenimiento y lo tengo que probar. Por eso, entra este gráfico que es básicamente las dos escenarios para dar mantenimiento. Por corrección de un error, que aquí es donde no me libro, o sea, si mi calculadora suma mal, tengo que entrar a corregir, no tengo opción, no puedo dejarle así, y por extensión subfuncional que sí podría ser opcional. Entonces, le quiero aumentar una cosita que no tenía, un reporte nuevo, pero eso va a costar un esfuerzo que no está presupuestado, entonces, ya solamente desde el análisis de impacto ya lo descarto. Entonces, vamos por el lado de error que es obligatorio. Entonces, corrijo el error, los depuradores corrigen, yo hago pruebas de confirmación, retesting o repetición de pruebas. ¿no es cierto? Y después, acuérdate que haces pruebas de regresión. Y si ya todo pasa bien, confirmo que ya está corregido y regreso a ver que otras cosas no se hayan dañado, entonces voy a distribución y salgo a producción con la nueva versión ya mantenida. Y por el otro lado, si me piden una extensión funcional y paso el impacto, o sea, yo puedo asumir el impacto, entonces, como no hubo ningún error, no hay ninguna prueba que repetir. Lo que tengo que crear es nuevos casos de prueba para esta nueva funcionalidad. Entonces, creo nuevos casos de prueba al mismo tiempo que alguien está implementando la nueva funcionalidad y cuando ejecuto los casos de prueba, doy el visto, ¿no? Y una vez que ejecuto los casos de prueba, igual caigo en pruebas de regresión, porque pueda que al meter la nueva funcionalidad se haya dañado, destapado algo, ¿no? Y solo ahí paso a distribución. Entonces, eso es básicamente lo principal que se tiene que saber de esta parte de las pruebas que se tienen que hacer cuando el producto ya está en operación y por ende esté en mantenimiento. Y ese es el capítulo 2 que quería hacer este resumen para que todos estemos en la misma onda para poder hacer el ejercicio. Preguntas hasta ahí, chicos. O si no, ayúdenme con el like. Ok. Chévere. Brian, listo. Entonces, vamos a revisar ahora asimismo en versión flash el capítulo 3 para que ustedes puedan descargarse del aula el ejercicio y hacerlo. El ejercicio debería tomar una media hora, pero nos vamos a dar 45 minutos. Déjenme nada más salirme del PowerPoint. Déjenme un segundito. Voy a buscar el otro del capítulo 3 y ahora sí les voy a compartir. A veces se traba. Ok. Entonces, igual tienen ustedes ya en el aula virtual estas diapos, pero sí quería correrlas con ustedes para que la teoría esté fresca. Entonces, aquí habla de técnicas estáticas y proceso de pruebas en el primer capítulo. Entonces, básicamente la idea es reconocer que mismos son las técnicas estáticas versus las técnicas dinámicas. Entonces, de esto ya hemos hablado igual un montón de veces, dinámico porque ejecutas código, ejecución. estático cuando lo que pruebas no tiene ejecución. Entonces, aquí entran las revisiones y entra el análisis estático. El análisis estático, por ejemplo, son Arqiu y las revisiones, las técnicas que vamos a ver ahorita. Entonces, y una de las cosas principales que se miden, que se deben medir en el análisis estático es la complejidad del producto de Sowa para tratar de mantener estable la mantenibilidad. Entonces, las revisiones pueden ser de distintos tipos. Uno de ellos y el que nos interesa a nosotros son las revisiones formales. No nos interesan tanto las revisiones informales. Y obviamente lo que vamos a ir es midiendo. Entonces, necesitamos métricas. Las revisiones tienen costos. Entonces, aquí se señala rápidamente lo que nos cuesta hacer una revisión. Primero, tiempo. Ahorita ustedes van a usar media hora para hacer una revisión. Segundo, si estamos en una revisión formal, vamos a necesitar analizar métricas. Como es una revisión de poco tiempo, no la vamos a hacer formal. Ahorita ustedes van a hacer una revisión informal. Es decir, no vamos a involucrar métricas, pero en una revisión formal sí se necesita involucrar métricas. Por lo tanto, hay que medirlas y luego hay que analizarlas como estamos haciendo en el proyecto, ¿no? Y en tercer lugar, aquí está justo el tema del análisis que me va a llevar a mejoras en el proceso. Eso también requiere su tiempo, ¿no? Entonces, esos son los pros, digo los contras, son los costos. Ahora vamos a los pros. Los pros, como nos ha dicho Laporte, en realidad, al final, tus cronogramas van a quedar más cortos porque vamos a eliminar defectos más pronto y con menos esfuerzo. Entonces, a la final, vamos a ahorrar tiempo. Vamos a invertir más tiempo al principio, ahorita vamos a invertir una media hora extra en la parte de base de datos, pero eso con seguridad nos va a ahorrar dolores de cabeza y tiempo a futuro. Entonces, vamos haciendo una inversión para que nuestro futuro sea mejor. por lo tanto, como yo ya elimino defectos, van a haber menos defectos en la fase de pruebas y eso significa que la fase de pruebas oficial va a poder ser más corta. Entonces, yo puedo disminuir la cantidad de tiempo que le pongo en cronograma a la fase oficial de pruebas porque estas pruebas previas, que son las revisiones, se van a hacer antes y además eso me va a ayudar a reducir costos. Luego, porque el reproceso siempre es pérdida, eso también lo vimos ya con las exposiciones previas que hemos tenido, la idea es eliminar el reproceso y entonces las revisiones nos ayudan a prevenir que luego tengamos que volver a hacer las cosas sino más bien a corregirlas antes de y nos va a ayudar obviamente a mejorar la calidad del producto lo cual va a redundar en costos indirectos en un momento de producción. Es decir, como el producto va a ser bueno va a necesitar menos soporte o va a tener menos caídas y entonces esos ya son costos de producción que nos vamos a ahorrar o vamos a minimizar. Entonces, los beneficios son más que los costos por eso es necesario incluir revisiones. Entonces, el capítulo 3.2 habla del proceso de revisión y aquí empezamos a cubrir lo que vamos a hacer ahorita en el ejercicio. Entonces, hay estos tipos de revisiones. Las informales, las revisiones técnicas, las revisiones guiadas y las inspecciones. Entonces, una revisión informal puede ser tan informal como que tú y yo nos encontramos en el pasillo y empezamos a conversar de memoria sobre el modelo de bases de datos y lo dejamos en una conversa donde salen un par de ideas y cada uno se va con ese aprendizaje a hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, nuestra revisión no va a ser tan informal, digamos que va a ser semi-formal, ¿sí? Ahora, el otro extremo es la inspección. Entonces, en la inspección hay roles, hay uno que es el jefe, el revisor, hay personas que actúan como revisores, hay uno que actúa como secretario para ir tomando nota de todo, etcétera, ¿no? Se hace una planificación, se pone fechas, se establece un proceso, entonces las inspecciones son súper formales y de eso habla el estándar 1028, ¿sí? Otro, las inspecciones técnicas es cuando tú traes a alguien especialista, ¿no? Por ejemplo, traes a alguien que sepa full bien de seguridad para que nos dé revisando cómo está implementada las seguridades en nuestro producto en arquitectura. Entonces, es una revisión técnica especializada. Y la revisión guiada tiene la diferencia de que el autor hace una presentación y conforme él va presentando se va revisando. Entonces, de esto había una pregunta, ¿no? Que decía si la revisión guiada es solo una presentación. Eso es falso, no es solo una presentación, es una presentación en la cual los revisores van retroalimentándole al autor, ¿sí? Entonces, las revisiones se convierten en revisiones por pares cuando todos los que participan en la revisión son del mismo nivel, son colegas. Entonces, si un jefe participa en una revisión ya no es una revisión de pares, ¿sí? Entonces, todas estas pueden ser potencialmente revisiones por pares, ¿sí? Las principales, la inspección es una revisión por pares, la revisión técnica es una revisión por pares, la revisión guiada o altrua es una revisión por pares y la revisión informal también a menos que esté conversando con mi jefe, ¿no? Entonces, entre colegas se considera revisión por pares. Esto es lo que vamos a hacer ahorita, la planificación está totalmente planificada la revisión de ustedes, van a recibir directamente el objeto de prueba, la lista de chequeo y los pasos a seguir. El inicio, en un momento yo les voy a decir, pues, váyanse a sus, váyanse a las, a las subsalas y trabaje cada equipo en su propia revisión. entonces, la preparación, ustedes empezarán rápidamente en unos minutos revisando el documento que yo les voy a proveer para que ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que hay que hacer. Entonces, entran a la reunión como tal, que serán los 20, 25 minutos que ustedes se tomen en hacer la revisión, ¿sí? Y, en este caso, vamos a incluir también la reparación. Entonces, una vez que ustedes encuentren los defectos, también deben producir el nuevo modelo de base de datos, que son cinco tablitas, súper sencillito. Y yo voy a hacer el seguimiento, es decir, ustedes me van a entregar y yo voy a revisar tanto la tabla de defectos como el modelo reparado para hacer el seguimiento y decir, efectivamente, la revisión cumplió su propósito y el modelo está mejorado, ¿sí? Entonces, estos son los cinco pasos que vamos a seguir. Como les decía, la norma en donde todo esto está establecido es la norma 1028 del año 2008 y maneja las revisiones técnicas, las inspecciones, los walkthrough o recorridos y dos cosas que no incluye la certificación, las auditorías que son revisiones pagadas externas o revisiones internas pero con fuera de gente, fuera del proyecto y las revisiones de la gestión que son revisiones de los presupuestos, de las decisiones administrativas del proyecto, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de revisiones están descritas en esta norma 1028. Este grafiquito es importante para que tú sepas cuándo aplicar cada tipo. Entonces, cuando tú no tengas un buen entendimiento del objeto de prueba, haz un walkthrough porque el dueño, el que lo creo, te va a ir guiando, te va a ir indicando cómo funciona el objeto de prueba y lo vas a poder entender mejor. cuando lo que tú quieras es desesperadamente sacar defectos de la manera más efectiva posible, haz inspecciones. La inspección es una revisión formal con reglas de juego, con fechas, con recursos, con roles, ¿no? Y cuando tú tengas la duda sobre tu arquitectura, sobre la opción que estás tomando, sobre alguna cosa especializada, pues para tomar esas decisiones consulta o contrata a un técnico especialista para que te dé haciendo esa revisión. Entonces, este es el juego que vas a querer hacer, ¿no? Entre los distintos tipos de revisiones. Y en análisis estático, pues ya lo hicimos en la práctica, es básicamente analizar utilizando herramientas, aunque no necesariamente se analiza solo código, ¿no? Uno, cuando piensa en análisis estático, piensa en análisis de código, pero también se puede hacer análisis estático de documentos, ¿no? Como decía, incluso corregir que el corrector de Word te corrija faltas gramaticales o de ortografía y ya es un análisis estático de un manual de usuario, ¿sí? Y aquí hay dos términos que los vamos a ver en el próximo capítulo en detalle, el flujo de control y el flujo de datos que nos permiten trabajar análisis, que nos permiten hacer análisis de caja blanca, ¿sí? Porque el análisis estático es de caja blanca, yo necesito el código fuente para poder analizarlo, ¿no? Aquí hay algunas de las cosas que se encuentran, variables no definidas, variables no utilizadas, malas condiciones lógicas, por ejemplo, si uno es igual a uno, haga esto, siempre se va a hacer, si uno es igual a cero, haga esto, nunca se va a hacer, eso es código muerto, complejidad excesiva, violación de estándares, de seguridades, de sintaxis, todo lo que vimos en el Sonar Cube, ¿no? Esas son cuestiones del análisis estático con herramientas. Y finalmente, esto es súper importante y por eso lo saqué en una lámina específica y con esto terminamos la teoría, si tú eres el programador es para ti mismo, para tu disciplina personal, o si tú eres el jefe es para que tú les ordenes a los programadores, o si tú eres el tester es para que tú exijas, todo programador, todo desarrollador debe ejecutar análisis estático en el código que produce y debe hacer pruebas de unidad antes de poder declarar el código como terminado. Entonces, la política es, el código no se considera terminado cuando se termina de escribir, sino cuando pasa las pruebas de unidad y cuando pasa el análisis estático. Entonces, ¿qué debe entregar el programador? Debe entregar los resultados del análisis estático donde se ve que la complejidad es manejable, que no hay problemas de vulnerabilidades de seguridad, que no hay bugs, que no hay codes, etcétera. Debe entregar los resultados de las pruebas de unidad donde se ve que las pruebas se ejecutaron y está todo bien y el código. Entonces, son esas tres cosas que es obligación del programador entregar no solamente el código, ¿no? sino con la evidencia de las pruebas de unidad y con los resultados del análisis estático y el código obviamente depurado. Y eso, eso básicamente con respecto al capítulo tres. Entonces, ahora sí, les voy a pedir que vayan al aula. Estamos justo en los 45 minutos que había planificado para el trabajito que queremos hacer. déjenme cerrar acá nomás y voy a abrir con ustedes el aula. Ustedes también hábranla por favor y váyanse a la opción que dice la última en el capítulo cinco que dice ejercicio en clase de revisión de base de datos. Dele en clic en el ejercicio, descárguense en el archivo y sigan el paso a paso. Yo les voy a visitar en las, en las, en sus, en sus, en sus, ¿cómo es? En sus subclases para que cualquier pregunta que tengan me la hagan o existe también un botoncito que dice ahí llamar al profesor y yo entro al aula si ustedes me necesitan y a las, hasta las cuatro en punto pueden subir el trabajo que es en el mismo Word al mismo lleno porque ahí está la tablita solo para llenar y para poner abajo el dibujo de base de datos mejorado. El grupo que obtenga la mayor cantidad de defectos tendrá la mejor nota y, y el siguiente pues tendrá una nota menor porque la idea es ver qué grupo puede detectar es el mismo ejercicio para todos la mayor cantidad de defectos. Entonces, ahora sí voy a abrir las aulas. Ismael, ¿con qué persona estás tú en el equipo? Con Brian y de eso quería decirle, o sea, profe, pero es que nosotros somos dos, o sea, usted va a calificar quién encuentra menos, más, más defectos, pero nosotros son dos. Tiene razón, lo voy a hacer proporcional, sí, tienes toda la razón. Entonces, eso lo dice, la nota la vemos luego, ¿ya? Pero ahorita les voy a mandar aquí ya, Brian, a otro lado para que ustedes trabajen tranquilos y las otras tres personas pueden trabajar aquí mismo. entonces, déjame crear el aula y en el cuarto número uno te voy a mandar a Brian y a, ¿qué me dijiste? Perdón. A Brian Ismael. Brian Ismael, ya, listo. Cualquier cosa me llaman, les mando allá y sí, voy a crear nomás el otro grupo para Andrés, Bolívar y Ricardo y así trabajan sin que yo les estorre y listo. Bayan, tienes que unirte, eso, gracias. Andrés, tienes que unirte al, al, al room 2. Eso es lo que todas las clases se me está desconectando cada rata, no sé si se dio cuenta, ya cada rata estoy bien. No, no me di cuenta, pero no importa, cada vez que te desconectes, eh, vuélvete a unir, ahorita te mando, ya. y con unirte. no. no. No, no. No. No, me mandó el grupo que no era ay ya perdón te tengo que mandar al dos ya ahora sí hola chicos les traje porque ya se acaba el tiempo sin embargo tienen unos minutos adicionales para terminar y subir la tarea si es que todavía necesitan unos cinco o diez minutos puede subir el encargado y sólo quería terminar mostrándoles cómo están las notas están acá felicitarles porque todo el mundo tiene las respuestas correctas en los ejercicios sin embargo Andrés revisa porque desde el capítulo uno te he estado diciendo que tu bibliografía está mal puesta y por eso estás perdiendo un punto cada vez entonces por favor Andrés revisa y corrige lo de la bibliografía y en el caso de de Bolívar Andrés las rebajas son por tipiados errores de ortografía tildes así es que sería bueno que tengas un poquito más de cuidado en eso para que no pierdas la nota eso sería todo por hoy hoy día estoy renderizando y subiendo la los laboratorios de ayer van a ser dos videos porque me tocó cortar en el segundo video hasta la mayor parte de la clase y no vamos a hacer lectura este fin de semana porque prefiero que ustedes se concentren en la entrega del martes del avance del proyecto y el martes tranquilamente pues vamos a retomar y empezar el último capítulo del texto que es el capítulo cuatro ese vamos a leer en dos semanas y con eso ya vamos cerrando eso por hoy chicos que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima clase estén muy bien gracias Sandra hasta luego hasta luego gracias por estar chao que estén muy bien